Amigazos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a probar una pizza, pero que sale de esta máquina expendedora. Se prepara aquí y te lo entrega en 5 minutos. Bienvenidos a Melbourne, Australia. Vamos primero a leer lo que es menú. Tenemos pizza margarita, una muy sencilla. También tiene una con salame, una con ajo y queso y también una margarita, pero vegana. Y la margarita normal dice que es con leche de vaca. En cambio acá, vegan cheese con leche de soya. Pots salami de ser peperoni. Fresca, caliente, sabrosa y 24,7. Ahora, ¿cuánto cuesta? Al parecer, no sé si esto es touch. Sí, mira. Aquí al parecer todo es touch. Sí, ahí está. ¿No les queda la de ajo con queso? Ajo con queso. Queda peperoni. Ahí están los precios. Margarita y vegana. Mira, también puedes seleccionar el idioma. Ah, claro. Aquí tenemos que ponerlo en español. No cambia nada. Gracias por nada. Voy a ir por... Yo creo que margarita. Y si quedamos con hambre voy por peperoni. Nada, margarita menos. Primero margarita. Ya ves, 17 dólares australianos. Ojito. Está bien, igual. Añadir al carrito. ¿Cómo quieres tu pizza? ¿Frío o caliente? Caliente. Caliente. ¿Más pizzas? No. ¿Aprobado? Ahí está trabajando. Margarita en preparación. Nada más que eso. ¿Hay que esperar? 5 minutos. Aquí te sale también cuánto tiempo falta. 4 minutos con 36 segundos. Qué experiencia. ¿Se podría hacer esto en Chile? Era buenísimo. Guada nos dijo algo muy importante. Acá está la servilleta. Y nadie se la roba. Eso. No se ve en cualquier parte. Esos detalles marcan la diferencia. Aquí al ladito tenemos para poder sentarnos. Ahí está, miren. Entonces vamos a poder comer ahí. Y por aquí hay más máquinas expendedoras. Yo acabo de grabar en esa un reel para Instagram. Si quieren pasan ahí a verlo. Donde hay cartas Pokémon, juego de cartas de One Piece, Magic, Dragon Ball. Interesante. Y por aquí una de Monster. Ahí lo pueden ver. Todas las Monsters que hay por acá. Y esa no es Monster, pero... Mother se llama. Oficialmente queda menos de un minuto. Ya estoy ansioso. La pregunta es, ¿Plantearán en caja? Yo voy porque me plantean en caja. Quedan 10 segundos. 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, sale en caja. No, me lo quie nivel. Y viene en aluminio. Oye, esto está ardiendo. Siento. Siento el calor. Uy, está caliente abajo. Uy. Sí. Uf. Muy interesante. Y aquí sacamos servilletas. Vamos a ver si he curado un puesto. Sí, ahí puesto. Aquí se ha quemado. Sí, estoy muy impaciente. Vamos a ver esta maravilla. Vamos a abrir esto para allá. Pero qué hermosura de pizza. No huele delicioso. Te la entregan incluso, partida en cuatro partes. Tiene ahí la albahaca, quesito, salsa. Una verdadera pizza italiana. Para carita. Primera observación es que la masa se siente un poquito latiguda abajo. No llega a estar como tostada. Vamos a ver qué tal anda el sabor. No, está tremendo. Va a ser hecha en una máquina expendedora. Está muy bien. Es delgadita, como verdadera pizza italiana. La salsa se siente ya un poquito como que pasó un rato. Pero el queso cumple. Abajo se siente como hecha a la piedra. Supongo que la echan a la piedra, la dejan envasada y la tiran para acá. Me encantó. Me encantó. No, buenísimo. Bien sabrosa. No puedo creerlo. Es de una máquina expendedora. O sea, primero pensemos de ese nivel para arriba. ¿Qué? Ya te sorprende que venga de una máquina. Tremendo. Está muy sabrosa. Calentita, esperamos solo cinco minutos. Buena masa. Me hizo justo esta parte. Abajo se tostó más. Está como con esa parte más crocante. Se la pisa la piedra. Está muy rica. Yo me iría por la de peperoni también, para probar. Hay mucho. Como quieras. Yo no sé si puedo tanta comida, pero... Hay que hacerlo. ¿Te irlo para arriba? Sí, rica. Ya cumplimos con la primera. Ahora vamos con la de peperoni. No le tenía tanta fe. Pero anda bien. Está rica, de verdad. Peperoni. Esta es un poquito más cara. 18 dólares australianos. Añadir al carrito. La quiero caliente. Sí. Más pizza. No. Vamos a apagar y listo. No me había dado cuenta. Se lo dan boleta. Ahí están. Las dos boletas de hoy. Peperoni. Margarita. Gracias por su visita. Incluso hasta eso lo dejan en español. Qué hermoso. Esperar los cinco minutitos. Ahí las chiquillas disfrutando de la pizza. Le gustó también. Bien ahí. El misterio ha sido revelado. Él configura las maquinitas. Ya chiquillos. Quedan los últimos diez segundos. Ya. Lo párense. Esto sale exactamente cuando llega a cero. Ahí está. Vean. Tres. Dos. Uno. Ahora salió por acá. Ah. Va variando la cosa. Ahí está. Peperoni. Tenemos. Peperoni lista. Quizás la peperoni sale por el lado izquierdo. Y la margarita por el derecho. Tenemos nueva pizza. Vamos a ver. ¿Cuántos peperoni tendrá? Muchos o pocos. Yo creo que ocho. Yo opino lo mismo. ¿Ocho? ¿Sí? ¿Ocho? ¿O menos? Doce. Doce dice la Javi. Se la juega. Ah, no. Este tiene dos. Uno. Uno en el medio. Uno en el medio y un cuatro. Oye, tiene razón la Javi. Aquí dan un cuchillo. Sí. Ahí está. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Uy, en el medio. Igual son grandes. Veamos esto. Oye, la máquina salía de que era receta italiana. Efectivamente. Perdón, perdón. ¿Qué cosa primero? Perdón. Por favor, ya está en contra. Marcaste tendencia. Sí. Incluso cuando estaba pidiendo, le acercó a un japonés. Y estaba abriendo todos los botones. Y yo le dije, estoy esperando por mi pizza. Ah, disculpa, disculpa. Y se fue. Está un poco pegada aquí esta. Pero esa es la parte más costadita. Sí, está caliente, ¿eh? Esta sí quema. Oh. Está buenísimo. La probé de inmediato, saca recién de la máquina. Está mucho mejor. Voy a echar ahora el pepperoni. Sí, igual pica un poquito, pues. Un poquito leve, pero cumple. A pesar del precio, los productos no se sienten de mala calidad. No, cumple muy bien esta pizza. Me encantó el concepto. Pensé que solo se vería en Japón, estas maquinitas. Fuerza. Está viva. Ahí va. Muy bien. Tantolo todo. Oh, oh, oh. Me te quedo un pepperoni. Me te quedo un pepperoni. Guau. Está. Está. Quema, ¿eh? Mucho más sabrosa. ¿Sí? ¿A vos te gusta más? Sí, está rica. Es que el pepperoni le suma más. No está tan picante el pepperoni. Está picante. Mucho más pica. Tiene mucho queso. Igual que la anterior. Me sorprende. Esta masa quedó más tostada. Por ende, quedó más buena. Quizás el del otro lado donde salió, llega más calor. ¿Puede ser? Sí. Porque sí, es como que al medio todas se pegaron un poco, pero quedaron más tostaditas. Está rica y en verdad, como que lo escatiman en ingredientes. Tú tienes mucho, mucho salsa, mucho queso, mucho pepperoni. Porque el pepperoni se siente como de buena calidad. Muy bueno. ¿Qué lugar sacamos? ¿Qué lugar? ¿Sí? Ya hay más personas pidiendo su pizza. Efectivamente, marcamos tendencia. Porque cuando estábamos pidiendo, se quedó una señora a preguntar si era nueva la máquina porque nunca la había visto y ella es de esta ciudad. Entonces, estaba como impaciente por ver que salía. Estamos listos. Y nos vamos por agüita. Y yo quiero probar un poquito esa Monster porque es con café. 12. Esa es la 14. Y ahora voy por la Monster de café. Bueno, esta es el agua de la Javi y acá tenemos Loca Moca, Java Monster. O sea, me refiero acá, Loca Moca el sabor. Java Monster Super Coffee. Oh, esto huele delicioso. Oh, huele a moca. Pero muy rico, muy rico. Oh. Porque está bueno. No parece Monster. Para nada. ¿Cola Monster está en como gas y todo el tema? Este no. ¿Gas? No, no, no. Es un cafecito, es un moca. Helado. Nada más. Sí. Es un café con leche. Bueno. Y chocolate también. Está tremendo. Está muy rico. Tienes toda la razón, no tiene bebida. Es como por dos shots de café. Te coza, te café. Estás lista. No, eso te deja despierto todo el día. Estoy bien. Chiquillos, con esto voy a ir cerrando el videíto porque tengo que seguir grabando. Realmente llegamos a Australia con la campaña de Latam y tenemos que seguir grabando contenido para esa campaña. Así que esto fue simplemente un break, un descansito y sacamos videíto para ustedes. Así que espero que les haya gustado. Desde acá les mando un gran besito. Y nos vemos pronto en otro video. Perdón lo rápido, es que tengo poco tiempo. Fíjense. ¡Chao!